Cine social. El cine social es un género cinematográfico en el que las películas son hechas para criticar y denunciar problemas sociales. Las obras que agrupa, que son tanto documentales como piezas de ficción, pretenden la intervención y transformación social. En todos los casos se alimentan de la realidad para incidir críticamente en ella. Los realizadores que se enmarcan en el cine social lo piensan como un medio y no como un fin en sí mismo, haciendo de su labor una expresión de su compromiso social. Si bien el cine abordó problemas sociales desde sus inicios, el concepto de cine social se popularizó en 1958 con la publicación del libro Cine Social del autor español José María García Escudero.